Hola a todos Bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa Este es nuestro primer video y lo vamos a inaugurar por una entrevista a Faber Andrés Paredes, el autor de Juego de Guerra en el Pacífico Tenía tiempo de esta entrevista pendiente Faber, muchas gracias por recibirnos en tu casa Gracias a ti, honrado de que el primer programa sea con Guerra en el Pacífico Muchas gracias Jorge, más bien por la oportunidad No, parece que está Y nada, bien contento de estar en esta primera edición de este canal de Juegos de Mesa Que inaugura Limón Lúdico Cuéntanos cómo va el juego Bueno, hace dos años ya que editamos el juego, que editaste el juego Muy bien, sé que te ha ido Hay varias novedades con los dos años que ha pasado Cuéntanos cómo va todo Sí, bueno, el juego ha tenido buena recepción Es un juego que yo sabía que al lanzarlo De que rompió un poco la expectativa que se tiene en Perú de los Juegos de Mesa Los Juegos de Mesa en el Perú siempre han sido con una dinámica más simple Que se ha aprendido y avanzado Avanza con un dado, etcétera La temática de los wargames, de los cuales hay cientos en el mercado mundial Era la primera vez que se hacía un wargame de este estilo en el Perú Sé que hay algunos antecedentes, creo que de algunos autores Pero no tan difundidos Y a la hora de lanzarlo Lo que me ha contentado es que mucha gente Que no era fan exactamente de los Juegos de Mesa Ha aprendido las dinámicas de un wargame Justamente para poder recrear este episodio histórico en nuestra historia Yo creo que ha tenido mucha acogida Sobre todo porque pocas veces tocamos temas nuestros Con una cosa lúdica y local Algo que destacaba bastante este juego fue la calidad A ver, vamos a mover un poquito por acá Este juego es una calidad sobresaliente Con respecto a los juegos anteriores que se han editado acá en el Perú Esta es la edición peruana Ahí vamos a aumentar la otra edición Pero este juego tiene una alta calidad ¿Y cómo así? ¿Cómo así un juego de guerra en el Pacífico? Un capítulo de la guerra que tuvimos con Chile y Bolivia Los tres, ¿no? Sí Es que es un episodio rico En un montón de dinámicas y cosas que se pueden aplicar en un juego de mesa Porque no solo te tienes el movimiento de las tropas Que obviamente te enfrentas como casi un risk Coincides en un territorio Las tropas lanzan dados Y ves quien gana, ¿no? Solo que las tropas son divididas entre artillería, caballería e infantería Siento también que tienes movimientos por el mar Que son distintos, ¿no? Y por último añadimos el tema de los héroes al juego Y héroes de los tres países Así que acá tenemos héroes de cada uno de los países Este es Golonesi Este es Prat de Chile Acá está, por ejemplo, nuestro almirante Grau El máximo héroe naval peruano El presidente de Chile Aníbal Pinto También hay héroes bolivianos Se conoce poco del lado boliviano de la historia Pero por ejemplo está Baroa El máximo héroe boliviano Y tenemos varios héroes más de los tres países Es un juego que no tiene ninguna carga negativa según los países Simplemente gana quien juega mejor Y al contrario se resalta bastante a los héroes Que es lo más positivo, ¿no? Todos los países tienen sus héroes Y creo que les dan habilidades y poderes ya en el mismo juego Exactamente Como puede por tierra o por mar O por la parte del juego político-diplomático Que también tiene el tablero, ¿no? ¿Y cómo va el juego estos dos años? ¿Cómo ha sido la recepción? Muy buena Muy buena porque el juego ha interesado muchas librerías Muchos puntos de venta En los puntos de venta han requerido muchas unidades del juego Si es algo que no se ve acá Yo voy a librerías y encuentro tu juego No te decía que lo encontraba en Comunitas, en Crisol O sea, algo que no sea así de acá en Perú Es vender los juegos en librerías, ¿no? Tú vas de repente con tu servicio y encuentras juegos, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque es un juego cultural Es un juego que tiene el tema nuestro, ¿no? Sí, otra cosa que me digas Cuando saqué por ejemplo el juego Hice un tiraje de mil ejemplares Y me dijeron muchas personas Mira, o sea, hay juegos de mesa que están consagrados Y que se venden 50 ejemplares, 40 ejemplares al año O sea, vamos a sacar mil Pero ahora me estoy enfrentando ya A la posibilidad de que ese tiraje que yo había sacado para que dure Se está agotando Ah, qué bueno Entonces, este... Y eso sin contar con el tiraje que ha salido en Chile Claro, esa es la otra que te iba a preguntar, ¿no? Hay una novedad, ¿no? Este juego se editó en Perú El año 2000... 2013, finales de 2013 Finales de 2013 Claro, yo me acuerdo que lo compré en una feria En esta feria donde lo... En este, Lima Comics En Lima Comics 2013, claro Ahí, este, consigue el juego Se editó, han pasado año, casi ya más los dos años Y este juego se editado, aquí está Por Debir Chile en Chile O sea, la guerra en el Pacífico también se editó en Chile Y aquí cuéntanos un poco cómo fue esto Claro Bueno, los amigos de Debir me contactaron Vieron el juego Y estuvieron interesados en... En contar con él en su stock, ¿no? Finalmente lo que sucedió fue... Hicimos un trato para la licencia de juego Ellos se encargan también de fabricar una edición muy bonita La edición que ellos saben también tiene una alta calidad Está hecha en China Bueno, ellos son especialistas y se dedican a 100% al juego Es una empresa, es una empresa que cualquier persona que juega a juegos de mesa la conoce, ¿no? Alguien de Debir, claro De Debir, ¿no? Que se encarga de Magic, la parte, se encarga de otros temas Y se encarga de un montón de juegos de mesa Entonces, en Chile, estuve dos veces por Chile La recepción de los amigos chilenos, fantástica cuando hemos jugado este... Sí, sí, hay varias fotos ahí en la página Ha sido muy entretenido Sí, sí, fue de acá Descubrí lo que manejaba en teoría Lo descubrí en la práctica Que es que cuando tienes un tema Incluso que ha habido un conflicto entre países Cuando lo mandas a un tablero, cuando lo mandas a una dinámica de juego Con compañeros de juego Todo se aborda de una manera distinta Ah, es más divertido, sí, sí Todo se aborda de una manera distinta Acá en Perú, por ejemplo, tú sabes que en Perú todavía hay una educación Que tiene mucho rollo de carga Contra el país vecino, ¿no? Por el tema de la guerra Y sin embargo, cuando juegas incluso con gente que tiene un poco esa carga Esa carga de... No quieres jugar con Chile No quieres jugar con Chile Cuando le toca jugar con Chile Y en el segundo turno ellos están poniéndose la camiseta chilena Prácticamente ¿Por qué? Porque realmente es ponerse un poco en los papeles de... En los... En las botas De otra... De otro bando Y siempre no ves el otro bando como el otro Sino como propio Y te das cuenta que la dinámica cambia Eso es una diversión Un pasatiempo muy bueno Sí Y cuéntame lo último Lo que hice Novedades de Guerra del Pacífico Ya se viene una expansión Así es Estamos sacando este año Estamos ya haciendo algunas pruebas Y ya estamos sacando los dibujos y las ilustraciones De una expansión para jugar con este tablero Con el mismo tablero Con el mismo tablero se juega También se usan varias de las unidades que vienen en el juego inicial Pero es una expansión chica Pequena que complementa para una especie de historia alterna Una historia donde los zombies atacan Sudamérica Han acabado con el mundo Y los últimos países que quedan en Sudamérica son Perú, Bolivia y Chile En pleno conflicto En pleno conflicto Los zombies aparecen por los bordes del tablero En nidos Y por el mar Aparece una distopia total O sea, la guerra con Chile es de la época Es de la época En la época que llegan los zombies Llegan flotando en unas grandes masas de zombies Así como las omigas flotan en el mar o en el agua Igualito, los zombies hacen una ruma Algunos simplemente están ahí abajo pataleando Y encima flota una especie de ruma de zombies Esas son las unidades navales de los zombies Son montañas de zombies Llegan acá a... Llegan Y Perú, Chile y Bolivia tienen que colaborar Ya no son enemigos Ah, es un juego cooperativo entonces Es un juego cooperativo contra un jugador que es zombie Ah, ya, un jugador va a manejar los zombies Pero, si es que algún país quiere ganar Ya se pueden dar las encadillas entre ellos Ya le avance Y ya no hay alianza de Perú con Bolivia O sea, Perú se puede ganar con Chile contra Bolivia Ya, eso ya depende del jugador Ah, bueno, nada Pero el jugador zombie sí es el enemigo, ¿no? El jugador zombie tiene una serie de posibilidades para ganar el juego Entonces el juego más o menos Te comento más o menos Está un poco la dinámica Al comienzo el zombie Tiene una horda enorme Y lo que tiene que hacer el jugador humano Es resistir la horda Lo primero Lo primero Y lo otro Es que los héroes que entran en el conflicto Pueden ser mordidos por los zombies Entonces si lo muerda el zombie El héroe se transforma en la versión zombie del héroe Y va a ser seguro ficha así como El héroe del zombie Claro Esto va a salir Todos los héroes están siendo zombificados en este momento Todos los héroes están siendo zombificados Acabé, tenemos una invitada Ah, sí, es Chami Es Chami, la mascota de nave espacial Este, la nueva Está acompañando en la grabación del héroe Sí, una nueva integrante del equipo Aquí siempre se encarga de darle alegría en la casa A ir a testear los juegos también Sí, a ir a testear los juegos Y a veces también un poco a separarlas Este, bueno Me ha comido algunos libros Pero no se puede nada contra el encanto de los perritos ¿Para cuándo está la expansión? ¿Para qué fecha está prevista? Está prevista probablemente octubre o noviembre de este año Octubre o noviembre de este año Ya está en desarrollo Ya está en, ya está Este, yendo para varias partes gráficas Y vaya Le va a pasar el tiraje acá primero Y si, te hace igual verlo con Bueno El tiraje va a ser aquí Y ya veremos el tema de la licencia Otro detalle es que esto fue producción propia O sea, todo eso fue tuyo En la iniciativa tuya Tú creo que viste toda la producción Estuviste detrás de la producción ¿No? Este es un... Sí, exacto Porque no hay editoriales de juego Claro, editoriales No hay pasión Lo que es la editorial que está ganando Es tu editorial Claro, porque mucha gente dice Tengo una videojuego Pero ¿Qué editorial me la saca? No hay editoriales de juego No hay editoriales de juego Tuve que hacer una editorial de juego Aprender todo el tema de la empresa peruana Que es un poco... De la empresa gráfica La parte de la industria El tema tributario Pero finalmente pues Ahora soy gerente de una empresa de juegos Existe Existe La primera empresa de juegos Dedicada a juegos Este de mesa No es la primera quizá Pero es mi empresa Claro Ya Este... Y estamos planteando De que no sea una especie de One hit wonder el tema Claro Sino dar una continuidad También los juegos ¿No? Más juegos en el tintero Tenemos más cosas Sí, hay dos juegos más posiblemente Hay uno ya en plan todavía alfa Plan alfa que es sobre la independencia Va a ser un juego Este es mi wargame que siempre quise sacar El de zombies Porque me encanta el tema de zombies El de la independencia va a tener una dinámica mucho más rápida De tal manera que esto obviamente como todo wargame tiene reglas para combates navales Este es el de independencia El de independencia va a ser una cosa con unas reglas más simplificadas Y quiero sacar también una especie de filler Que trata sobre un tsunami Eso ya está en proyectos secretos todavía ¿Allá? Claro que no hemos tenido acá que recordar Algo un juego de 20 minutos Allá Que agarra así Rápidamente Como esos fillers que agarras Y dices no tengo mucho tiempo para un juego grande Ya claro Quiero un juego chico Pues tienes ahí un filler Está bien, está bien Y bueno veo que el todo Tu tema es el tema histórico ¿No? ¿Cómo es Andrés? Pues Andrés ¿Qué había detrás antes de hacer juegos? Hay bastante Bueno sé que has tenido estudios recientes ¿De ciencia política? Ciencia política Ciencia política Hay falta mi tesis de ciencia política Tengo un diplomado también En España De ciencias internacionales Ahí está toda la influencia entonces Sí Mucha teoría de juegos que aprendí en la maestría Lo he usado también para el juego Porque en el juego Como tienes cartas políticas Depende de la política que tú escojas Y de la política que escoja tu rival Puedes subir o bajar tu estabilidad O sea depende cuánto haces tu tira y afloje Con respecto al otro Y puede haber un poco de colaboración con el rival O ambos se pueden ir a la ruina Si escogen las cartas inadecuadas Si es que no sabes leer al otro Su cara de poca Bueno eso tengo que verlo Entonces yo te tengo que sacar un compromiso Ahora que me dices Creo que tienes que hacer un explicando el juego Para que tengamos ya el detalle de todo el juego Sí, sí Yo creo que eso es algo que está en deuda Está pendiente Bueno te agradezco Andrés Bastante el tiempo que te has tomado Chévere que empezamos contigo Gracias a la gente que va a ver el video Youtubers Ya saben Me gusta, no me gusta Pueden insultarnos Piedras, salivazos Lo que quieran Empezamos con nuestro video Y muchas gracias por el tiempo Gracias a ti Jorge Este Y nada Suscríbase al canal Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao